Uy, este me enquee, bro Uy, que mentira, bro Buenísimo Espere, mamita, que ya empecé, bro ¿Qué fue? Bueno, ¿qué hay, bandita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi bandita? ¿Cómo está la bandita? Los papurros insanidís Los papurros insanidís ¿Cómo me les acaba de ir? Un buen y cordial Saludito para toda la bandilla Buen ahí A ver ¿Qué podemos lograr hacer hoy, bro? Saludos para todos Los papurros ahí en el Directo, mamita Epa, epa, epa Epa, 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 la arepa ¿Están como camperoicos? Hola, Oscar Hernández Bienvenido, bro Buenísimo Buen ahí, bro ¿Cómo estamos, Oscar? Hola, Frank Sebastián Bienvenido, bro Un saludo Un cordial saludito para el brother ¿Cómo estás, crack? Vamos a ver qué podemos hacer hoy, bro Se le quiere, mano No puede ser, bro ¿Cómo llegan tan rápido Esa gente ahí, bro? Uf Eso que le rusheo, mano Eso que le rusheo Buenísima, que era Ah Giselle Con esa habilidad tan Ratonzuela, bro Buenísimo Eh, saluditos para Fernanda Que está ahí en el Directo Muchísimas gracias, mi amor Mi amor lindo Qué milagroso Necesito equipo Ayuda Qué milagroso Vamos Ayuda A ti de la macro Dice Oscar Hernández Vamos a ver, bro Vamos a ver cómo la hacemos, bro Vamos a ver cómo la hacemos Pa' burro Vamos a ver si la podemos pegar Pero, wow Está complicada Estas cuadritas Creo que son puros gran papel Eh, es que pega muy capa Pega mucha capa, bro Uf No se le puede asomar un momentico Porque De una vez pa' el lobby Epa, epa Está durísima esta escuadra Acá me llega, acá me llega el otro Tres contra one Tres contra uno, bro Acá habían tres Y este que estaba ahí asomado También cuatro, mira Está complicado Hola, mi hermanito ¿Cómo estamos? Jonathan Ni más ni menos ¿Cómo estamos? Jesús David Bienvenido para Jonathan ¿Sabe? ¿El seguidor tiene Tiene una cuenta, manito? No, Jonathan No tengo cuenta Solo tengo la mía Tengo la mía, bro A ver, a ver Es que llegan todos al mismo tiempo No le dan tiempo a uno de nada ¿Qué es lo que? Jesús David Salud Jesús David No dan tiempo, brother Y nosotros estamos muy separados A ver ¿Qué es lo que, mi gente? Salud a todos los papurros ahí en el directo Epa ¿Cómo estamos, papurriano? Hola, Deyanira Llegué, manito Dice La buena papi Acá, Insanity Botín aquí A ver, ¿qué es lo que? Ojo, ojo Buenísimo Ah, no tengo No tengo para otro Ahí, vamos Vamos todos juntos A ver, ¿qué pedo? Mira Pero, ayúdame, bro Ah, es que no ayudan aquí, bro Ah, no Les ayudo y no entran Eso, 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 eso Cúrame, 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 cúrame Insistente Como muy suave ese Uy, menos mal tenía protección de punto, hermano Hey, ¿cómo estamos? Jesús Hola, Deyan Carlos ¿Cómo estamos? Deyan Carlos Restrepo Bienvenido, papi ¿Cómo estamos, papurru? A ver Invitemos a este Xenon A ver, ¿qué pasa? Código de escuadra, mi gente Para los que quieran venir a jugar, bro Vamos a ver si la hacemos Tenemos que hacerla, mano Tenemos que sí o sí hacerla Ah, pero es que Esta escuadrita que me tocó Si estaba muy suave A ver, ahí está Código de escuadra 23, 72, 3, 46 Mi gente Bueno, ahí entró Joel Uy, el Joel ya es gran papel, mi gente Es un adancito bueno Qué buena, mano Qué... Oh, oh Sechu Ay, Sechu, sí Ya se puede jugar VR Oiga, sí Se me había... Hasta se me había olvidado eso, mano Oiga, sí Hasta se me había olvidado ya Lo de... Lo de qué? Lo de... Lo de jugar... Lo de jugar VR Ya se me había olvidado Epa, ahorita la jugamos O qué, mano Creo que sí Hola, Jonathan Hoy si jugamos, bro Claro, mano Entre de one De una, bro Aquí los estoy esperando A toda la bandita A todos los... A todos los... ¿Qué? A todos los... Y, bro Aquí los estoy esperando A todos, mano A todos los papurros Que están ahí Hola, camión Joya ¿Cómo estamos? Hola, Cristian Leiva Bienvenido para Frank Aguilar ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Logos Soy de Yanira El Seba es el de Yanira Mira, acá está De Yanira jugando conmigo Ay Eso... Esto sí es... Eso sí es bueno Epa, Cris Pérez ¿Cómo estamos? El Sechu Pero no me has enviado solicitud Sechu para... Para... Ahorita te... Si quieres, conéctate Ahorita te invito a mano de una Parece una buena fortuna ¡Uy, mano! ¡Epa! ¡Uy! ¡Ayuda! El enemigo... Se vino duro Se vino duro Está... Está... Creo que son los mismos de ahorita Ay, son los mismos de ahorita, brother Son los mismos de ahorita, brother Son los mismos de ahorita A ver, vamos a... A pegarles ¡Hola, Julie Rodríguez! ¿Cómo estamos? Ya llegué, papurru ¿Cómo están los papurru? Oiga, los que vayan llegando El papurru que vaya llegando Que se vaya reportando de una mano Para yo saludarlo El papurru que vaya llegando Que se vaya conectando de una para yo Irlo saludando Hola, Wesley ¿Cómo estamos? Papurru, bienvenido ¿Quién PM? ¡Opa! ¿Cómo es el PM? ¿Quién PM? Buenísima ¿Cómo estamos? Hola, Freddy Gerardo Bienvenido ¿Cómo estamos? Ah, no te pedís cuenta Eso es lo que me tengas en cuenta Dice el crack Buenísima, papurru A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Te voy a mandar a dormir, papurru Ya te vi Epa A dormir Te lo pegué Buena, buena papurru Epa Lo curaron Ayerven aquí Ayerven aquí Ayerven aquí Buena ahí Buena ahí Buena ahí Buena, buena, buena Falta uno nomás bueno muy buena excelente iría yo que lo que iber cuéllar comenzamos a burro bienvenido para yolanda beltrán cómo estamos a burro bienvenido como me le acaba de ir a burro sólo está ocurriendo es que reporten ahí buenísima yo la salta para el jimmy fernando no estamos el frey gerardo dice hola bro podemos jugar en escuadra claro mano estoy poniendo codito escuadra como siempre mano la buena el set si también como siete o nueve veces para ser aceptado y me re decía que tenías dolor de cabeza dice nunca dije eso a qué hora dije eso y entonces quién era yo no era yo nunca dije eso no puede ser bro no 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 ¡No! ¡Uy! A ver ¡Uy! Esta cosa que otro ¡Eh, bro! Es que ese Joel nunca le llegó a Yamano Tenía que llegarle, Joel Si hubiera llegado, hubiera pasado eso Buenísima, Joel Si le hubiera llegado de un principio, buenísima Pero bueno Ahí tengo, ahí retengo el celular en 20 Si no con gusto, dice el secho ¡Ah! Yo que quería jugar con el secho ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mirá! ¡Ah! Esos Adanes ¡Hola, Sebastián Rivas! ¿Cómo estamos, Papurro? La buena ¡Ah! Miren, dicen que quiero jugar BR Dicen por acá ¡Hola, Jayma! ¿Cómo estamos? Buena partida, bro Eres un... ¿Por qué? ¿Por qué pegó? ¿Qué? ¿Cómo así, Jayma? ¡Ay! Bueno, ahí no te entendí muy bien Pero buenísima Vamos, bro Vamos a ver qué podemos sacar aquí Esta gente no nos puede volver a ganar ¡Bro! Hoy haz el directo hasta las 11 para poder jugar contigo Dice Jonathan Hágale, bro Vamos a ver si la podemos hacer de una, Papurro Esto para Jesús, Jesús, David, Papi, la buena Viene un Papurro por aquí Viene un Papurro por aquí Tenemos que llegarle todo al mismo tiempo, bro ¿Espera que me enredo? ¡Epa! 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 ¡Le llego! ¡Le llego! ¡Le llego! ¡Le llego! ¡Le llego! ¡Muy buena! ¿Lo tengo acá? ¡Ana, Papurro! Enemigo a la vista Lo tengo acá al lado Se me enquebró Tengo otro Ah, no, tenía otro Ah, que por todas partes, mano Hola, Lissandro24 Bienvenido, bro Esto para Jesús Dice, bro Puedo jugar Todos son bienvenidos a jugar, mano De one De una, papi Ya tú sabes Que andamos Tienes uno Tienes uno Y creo que sí nos van a ganar Y creo que sí nos van a ganar Ojo Hola, Luis Felipe Plaza Bienvenido Ah, este Plaza Creo que es el que El que está aquí conmigo Jugando Del otro bando O son O nomás Estoy soñando O es que estoy soñando O se me hace No lo sé, Chris La buena, Papurro La buena Eh Atiquete ¿Qué? Va a ser J-Mac ¿Qué es lo que estás hablando, papi? ¿Qué es lo que estás hablando, bro? Hola, visita ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Javi? Bienvenida Le dieron Le dieron piso Es que Yanira se vende mucho, bro Uy, esa de Yanira No nos ayudó jugar Pero a nada, mano Vale, le dieron piso A Joel Ahí abro Buenísima, Joel No puede ser, bro Era obvio Que iban a venir Hola, Luis Felipe Plaza ¿Cómo estamos? Bien ¿Y tú? Dice La buena, papi ¿Cómo estamos, Luis Felipe? Saludito, hermano Hola, Brian Velázquez Eh, vamos con otro código de escuadra, mi gente Hice 3.000 3.000 de Bueno No importa, hermano Vamos a darle otra Vamos a darle otra, mano Ese de Yanira No nos ayudó, bro Bro, no nos ayudaste, brother Ahí estamos con Albertico A ver que Ah, miran Aquí están 31, 43, 7, 46 Mano Entren de una vez A ver 31 El codiguito es 31, 43, 7, 46 Mi gente Entren Eh, yo bien Yo bien Gracias, Javi Cita Gracias por el apoyo Ahí, mano Gracias por estar ahí Bien, yo bien Estoy bien Pues un poquito como Como Estoy como, no sé Me falta como color, ¿cierto? Me hace falta como color RG4 2.0 Reyes Dice este man Bueno Ahorita para Daniel ¿Cómo estamos, bro? De Yanira Oye De Yanira ¿Qué te pasó, bro? ¿Pero qué te ha pasado, bro? Ahorita para Alejandro Anchundia ¿Cómo estamos, bro? Entra, entra por código De una mano Chico Fresa Y Medina Bueno, entró Medina Chico Fresa Y RG4 Vamos a ver ¿Qué pedo, mano? A ver A ver A ver Un toco dura Pero no es imposible Vamos Ahí te ahogamos BR Después de esta Pongo código Para ahogar BR Clasificatoria Vamos a subir A Heroico ¿Listo? Vamos Vamos Bueno Bueno, por aquí no hay nadie Creo que están por ahí arriba O vienen detrás O vienen detrás de nosotros A ver Están arriba Están arriba Están arriba Paso por allí Están arriba Buenísima Vamos Vamos Buenísima Por poco, mano Llegale 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 Ahí Allá Llega Hola Iván Pérez ¿Cómo estamos? ¿Puedo entrar En la squad? Claro, mano Todo el mundo ¿Cómo estás? Sí, bro Bien, Daniel ¿Y tú? ¿Cómo vas? Ahorita vamos A poner El codiguito Para jugar BR ¿Listo? Vamos a irnos Con una BR A ver ¿Qué pasa? Lo siento Podemos subir A Heroico Necesito equipo Vamos Luis Felipe Plaza La buena, bro Bueno Aquí entro Vamos No es tan No es tan No es tan fácil Pero tampoco es tan Están complicados Iván Pérez La buena, bro Saludito Saludito Papurru La buena Este me enquebró Repa, repa, repa Repa Wow Wow Hay como que dos Por aquí Wow 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 Ay ¿Qué fue eso? Pipi Ahora quedo yo solo Aquí, mano ¿O qué? ¿En un piso? Lo siento Ay, ya Me diqué Epa, 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 epa Puede ser, bro Ay Le tiró Le tiró Fue al otro puerco, mano Qué buena Muy buena Muy buena Se puede, mano Se puede Y pero me bajaron a platino 1 A mí también A mí también me bajaron a platino 1 Tenemos que subir a heroico Para hacer de una Necesito equipo Saludito para Arturo Márquez Bienvenido Hola Hernán Rangel ¿Cómo estamos? Saludos desde el César Dice la buena, bro Saludos para la gente del César Hola, Eduardo Sarmiento ¿Cómo estamos, bro? La buena Bienvenido Saludo papurru Buena Buena ahí Creo que tengo gente acá, bro Ay, pero ayúdenme papi Buenísima Llegame aquí, Medina Llegame, tígame, 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 tígame Buen ahí No se va a correr por el otro lado Pendiente Buen ahí Buen trabajo Muy buena Vamos Y, bro ¿A cuántos te bajaron en vez de clasificatoria? Ah, platino A platino también Kim Me bajaron a platino, parque Vamos, vamos Necesito equipo Platino 1, creo Eso que tenía como ¿Cuántos puntos tenía yo? Como 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 unos 4.000 No, como 5.000 puntos tenía ya Ya tenía los 5.000, bro Hola, Endel García ¿Cómo estás, crack? La buena Bienvenido, papurru Vamos, vamos Uy Uy, parche Este man se vino de one Se vino, se vino Buenísima, buenísima, buenísima ¡Ey! Se va a nada Este crack Buenísima ¡Epa! ¡Ay, mano! ¡Wow! De una, bro Buenísima A mí me bajaron a oro ¡Uy, Kim! ¿Qué rango estabas? ¿Tú qué rango estabas? Hola, Johnny Rodríguez ¿Cómo estamos, bro? La buena Yo tenía dos estrellas Dice Yo tenía cuatro estrellas En heroico Tenía cuatro estrellas Y me bajaron A platino Necesito equipo Qué injusto, ¿no? Hola, Adrián Suárez ¿Cómo estamos? Saludos, mano Porque reinicia temporada Se reinicia la temporada Y a todo el mundo lo baja Hola, Sebastián ¿Cómo estamos, bro? Salto para González De la fuga Hace rato Que no te veía, González ¡Epa! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame aquí, mano! ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame aquí! ¡Epa! ¡Ah! Pero es que no ayudaron, bro Jamás Jamás en la vida Nos ayudaron El RG4 Míralo dónde está, bro ¿Qué estás haciendo por ahí, mano? Hola, Johnny Rodríguez ¿Cómo estamos, Sebastián? Porque sí Sebastián, porque sí No, brother Mano, qué región eres Adivina, mano Adivina, adivinador Ese RG4 ¿Qué hacía por ahí, manito? Tienes 24 estrellas en heroico ¿Y qué hacías por allá? Vente conmigo, mano Todos, todos, todos juntos Y mirá Mirá cómo lo hacemos, bro Vente conmigo, mano Necesito apoyo yo aquí conmigo Y en breve O sea, lo hacemos de una Esta gente Vienen por mí Ellos vienen por mí Porque saben que Porque saben que Que tumbándome a mí La hace Entonces vamos todos juntos Mirá Venga, todo el mundo Por aquí, mano Hola, Renato Bienvenido, bro La buena Pero Es que ¿Por qué no llegan aquí, brother? Que Llevo 10, brother Llevo 10 tumbados Y los otros crachitos Que 2, 2 Llevo casi 4.000 de daño, bro Mano Vamos Hola, Johnny Rodríguez Adrián Suárez Sí, exactamente Esa misma región Soy yo, mano Esa misma región, Adrián Esa misma región Soy, bro No colabora, mano Necesito equipo Necesito equipo Vamos Hola, Josué Miranda Bienvenido, papi La buena Bienvenido Saludos, crack Saludos, papurro Tomalo, tomalo, tomalo Ay, no pude Pero Ayúdame, brother Pero no sé No entiendo, mano ¿Por qué no me ayudan aquí, brother? Si Si tumbé a uno ¿Por qué no vienen acá Conmigo, mano? Eh, parce A esta gente Toda le falta mucho, mano Si tumbo a uno, mano ¿Por qué no? ¿Por qué no le rushean, bro? Ahora se van solos, mira Creyendo en quien sabe qué Ahora se va solos Creyendo en quien sabe qué Increíble Increíble Ah, también Dejan todos aquí Increíble, mano ¿Cómo estamos? Daniel La buena Para Gabriel Bienvenido, papi La buena Bueno, vamos con Código de escuadra Con BR, mano Código de escuadra En BR, mano De una De una Porque acá estoy bajando estrellas Esta gente me está haciendo bajar estrellas Al piso, mano Así que vamos Código de escuadra En BR Que en BR Si subimos como espuma, bro En BR Subimos como espuma, mano 4136246 De una Hola, Renato ¿Cómo estamos, mano? Buenísimo Johnny dice Hola, ¿Cómo has estado hoy, bro? Saludos desde Del Chihuahua Hace rato sin verte La buena, chihuahueño ¿Cómo estamos, bro? Bueno Ahí entró Este crachito Del Chris Ah, bro Ese Chris Pérez Vamos a ver Qué hace Ese Chris Pérez Vamos a ver Qué hace Ese Chris Pérez Lo veo Cada Cada año Aquí, mano Cada mes Cada mes Abre esa cuenta Y juega Cada mes Ya Con ahogar Que otra cosa Hola, Jainer Mendoza Saludos, mano Cada mes Lo veo por aquí, mano Míralo Míralo Ahí está El Chris Pérez Míralo Ay, parce Hola, Charlie García La buena, bro Saludito Eh, bandita La buena La buena Bandita La buena Para todos los papurrus Y el Anthony Chancay Cómo estamos Papurru, ah Salud Un fuerte abrazo Picsito Vamos para Pics Permanezcan juntos Ah, bro Tienes que comprarte Tienes que comprarte Un iPhone Y verá Para que Para que pegues Todo rojo Con un iPhone Pegan todo rojo, mano Todo cabeza Muy bien En la escuadra, brother Vienen Más o menos Como unas Unas tres escuadras Más o menos Como unas tres escuadritas, bro Pendiente Piso uno ahí Me quedé sin Puede ser, brother Ay, parce ¿Cómo va a coger Quisque doble vector? ¿Cómo va a coger Quisque doble vector? Tumbé a dos Tumbé a dos Están en el piso Ay, lo salvaron, brother Había tumbado a dos, bro A dos A dos ¿Los tú? Venía, Elsa Ahí está la otra mano Buena Hola, Sebastián ¿Cómo estamos? Yo era el chico fresa Dice Sebastián, bro ¿Qué pasó, mano? Me hicieron Me hicieron perder Una, una, una Una estrellita, mano ¿Qué fue lo que pasó, bro? Mírase, man Me tumbé a dos Y mi espuadra apenas Luteando Hola, Eduardo García ¿Cómo estamos, bro? Hola, ahorita para Sebastián Nada, tranquilo, mano A la próxima A la próxima Te vienes conmigo No te vayas solo A la próxima Te vienes conmigo Te vas conmigo A la próxima Que entres a jugar así Juegas Y siempre conmigo Siempre conmigo Ahí al lado Al lado Al lado Porque si te vas solo Y si no tienes experiencia Con maestros Obviamente Pues te van a dar Chorizo Te van a dar chorizo Obviamente, bro ¿Por qué no se van de ahí? O sea, yo digo algo ¿Por qué no se van de ahí? ¿Qué esperan? Miren ese Chris Ay, brother ¿Por qué no se van de ahí? ¿Por qué? Sí Tenían todo el mapa Tenían todo el mapa Para irse ¿Por qué no se van de ahí? Bueno, vamos con código de escuadra Nuevo código de escuadra Mi gente Saludito para toda la bandita No, mamita No quiero nada Quiero agüita nomás Sí, porfis Ibero, no quiero nada Cuarenta y cuatro Sesenta y cuatro Seis cuarenta y seis Mi gente Entren por código Invitemos al Chancay A ver qué pedo Saludito para el Sebastián Saludito, mano La buena Mano, si estaban Si están solos O sea, yo digo algo Ustedes Si están solos Cuando ustedes están solos Y Hay muchas escuadras A los lados Traten de buscar una salida Y corran Corran Porque no tienen luz Porque hay una escuadra Detrás tuyo Porque hay mucha gente O sea Hay que correr, mano O sea Hay que correr Hay que correr O sea Sí o sí Hay que correr, mano Pero se quedan ahí Intentando Intentando Este O sea Creerse Más que Que otro Y no lo hagan No lo hagan Porque van a quedar mal Entonces no lo hagan Hola Sebastián Bienvenido Saludos, mano Saludos Bienvenido Falta uno 44 64 6 46 44 64 6 46 Tomando agüita ¿Quién entró ahí? Vamos a ver Hola Andrés Oliveres ¿Cómo estamos, bro? La buena Lo bueno que entra rápido, mano Jesús Pro entró Lo bueno que esto entra Al toque Chancay Te estaba invitando Y no me aceptaste, bro Te estaba invitando Y no me aceptaste ¿No viste, mano? Si estás viendo el directo Creo Que te diste cuenta Que te estaba invitando Te invité como tres veces Hola Andrés Olivero Hola, bro ¿Me regalas algo? ¿Qué quieres que te regale, mano? Lo único que te puedo regalar Es unas partiditas aquí Y ganarlas Hola, Carlos Pardo Bienvenido Saludos Saludos Papurru Bienvenido, Carlos Pardo Saludos, mano Vamos a tomar agüita Ahora sí A ver Éxito Mano Por el amor de Dios, bro Parecen duro, mano Hola, Juan David Saludos, bro La buena Bienvenido Ando en tu escuadra Dice Carlos Ah, tú eres el cardito, papi Vamos a hacer quedar mal, bro Vamos a hacer quedar mal, bro Ah Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Que lo que va a hacer Este crack Este papurru Este papurru Que al parecer Se va a parar duro, bro Vamos a ver Uy, viene una escuadra, hermano Viene una escuadra aquí A ver, a ver, a ver A ver Que un bate Ay Deme a eso Ay, brother Mira, dao esa A ver, a ver, a ver Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra Aquí Bueno, ahí O sea Ando solo Ah, ese era Jesús Ese era compañero mío Yo pensé que era Yo creí que era Yo creí que era otro, hermano Salve, bro Juan David ¿Cómo estamos, bro? La buena Bienvenido, mi bro Saludos para el papurru ahí ¿Cómo estamos, papurru? La buena Hola, Renato Esta sí la gana, Nipro A ver, a ver Vamos a ver Nipro, ya me paré duro Sí Hey, Nipro ¿Cuántas monedas tenéis? Tengo dos nomás A ver, vamos a ver Tengo dos, papi Tengo dos, papurru Ven, pájate Ven, pájate 500 Mano, está 300 Ahí está Vamos a meternos a este corazón, mano Pero ahí hay gente Ahí hay gente Así que pendiente No llegó gente No llegó gente Enemigo a la vista Tendiente, papurru Llegó otro, men Pasó de largo Bueno, ahí ¿Para qué te asomas, bro? No inventemos Corramos Esto es lo que hay que hacer Cuando uno queda solo Cuando yo Yo estoy solo Esto es lo que hay que hacer Cuando yo Cuando uno queda solo, bro Correr y no inventar No inventar ¿Para qué voy a inventar Si me Si estoy solo ¿Para qué voy a inventar? No inventemos Estoy seguro Que vienen detrás Mío, bro Vamos ¿Qué es lo que Anthony? Listo, listo Hágale, hágale Hágale, Anthony De una De una, bro ¿Para qué voy a inventar? Voy para allí En la otra jugamos Estoy en la cuenta Roya Listo, mano Ahorita te invito Papurru Listo Ahorita te invito Saludos para Haroldo Morales Bienvenido, bro ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estamos, papurru? La buena, bro Ah, yo no sabía Que esto era zona azul, bro Mano, yo no sabía Que esto era zona azul A ver Epa A ver, a ver ¿Esto es zona azul? A ver A ver Sí, sí, sí Claro, papurru Hágale, mano Entre, mano Solo por A ver Hágale, manito Ya, papurru Ya entro, dice Hágale, mano Hola, Karen Pati ¿Cómo estamos? Bienvenida Por aquí En la otra jugada Con usted Hágale, papurru Hágale, Anthony Hágale, mi papurru Esto es lo que hay que hacer, mano Esto es lo que hay que hacer O sea, ¿para qué me voy a poner Yo a inventar cosas? ¿A creerme más que cualquiera? Si no lo voy a hacer, bro Mejor vengo Y salvo a mi escuadra Y listo Con eso quedo más feliz Quedo más contento Con eso dejas a tu escuadra Y lo mejor de todo Es que quedas bien Con tu escuadra Lo mejor de todo Es que quedas bien Con tu escuadra Entonces Eso es lo que hay que hacer, mi gente Eso es lo que hay que hacer, papurru No inventar No inventar Como ahorita No había que inventar, bro Había que correr Correr Nada más había que correr Y ya Si uno se pone a inventar Baila Antonio Briceño Bienvenido, bro Saludos, crack ¿Cómo estamos, Karen? Bienvenida Muchas gracias por estar por aquí Vamos para aquí Vamos Daniel de Moya Bienvenido, bro Saludos, crack ¿Cómo? ¿Qué tal, mano? ¿Qué tal este día? ¿Qué tal está Esta noche ya? Antonio Briceño Necesito para Marcos Brandon ¿Puedo entrar? Claro, mano De una Claro que sí Estoy poniendo Codiguito de escuadra Siempre, mano Dejo más de 20 minutos A Epa Y hasta ahorita te vi Lo siento Perdóname la vida, Karen Por favor Voy, 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 voy Esta sí la gano Esta sí la ganamos Porque la ganamos Esta sí Ya no hay excusas Sí, señor Estoy poniendo Codiguito de escuadra Sí, señores Que ando 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 full Ahora sí ando full ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay Uy, no ¿En serio? ¿En serio te ignoré tanto así? Wow No, y es la primera vez Que vi tu Tú, tú No, es que yo veo Yo, o sea Si yo veo La, el La O sea, bueno ¿Cómo le digo? El comentario Pues de una vez Obvio te saludo De pronto no te vi Pasaron los mensajes Muy rápido De pronto fue eso, Karen Hola Eduardo ¿Cómo estamos? Bienvenido, bro Saludos, papurru Bienvenido, papurru Ay, papurru Vamos a darle piso Cuidado, papurru Salta para Emanuel ¿Cómo estamos, papurru? Bienvenido Venga, venga, venga Venga, mi escuadrita Papurrus Que se junten todos los papurrus Aquí, venga, venga, venga Lleguen, lleguen, lleguen Lleguen Ay, leí Ay, carlito Ay, mano Ese carlos Qué, mano Que le Que le dieron a ese papurru Por las tapas Por la noche Le dieron Goliatcito ¿Cómo estamos, mi Goliat? Acá hay gente Qué mentira, papi ¿Qué fue eso? Si lo pensé En los ampé Ay, se entró a la casita Se entró a la casa, mano Mano Uy Llegame, llegame, llegame Jesús, mano Pon otra pared Bueno ¿Qué hiciste, mano? Ay, no Jesús ¿Qué fue lo que hiciste, Scrax? ¿Qué fue eso? Ay, no Jesús Mano ¿Qué fue eso? Dame una explicación Dame una explicación Jesús A ver Dame una explicación, Crack Dame una explicación, papurru ¿Qué? ¿Qué fue eso? Quiero que me des una explicación Válida Válida ¿Qué fue eso, papurru, ah? Saludito para Eduardo ¿Cómo estamos? Voy a entrar a tu clan Claro, mano Claro Todos son bienvenidos, bro Hola, Juan ¿Cómo estamos, Juan? Saludos a Miguel Aguilar Bienvenido para JDHC La buena, bro Hola, Javier García Bienvenido, pa Todo bien, mi Goliath ¿Cómo estamos, Crack? Dice Todo bien, mi buen Ipro Y usted Yo pasando por acá Reportándome como siempre Gracias, mano Gracias Epa Dios lo bendiga Al Goliath Siempre Siempre, siempre Este crack Viene por aquí El papurru A saludarme Y a dejar su hermosísima, bro Qué buena Te merecen lo mejor De lo mejor, bro Dice Fernanda Quiñones Vamos Gracias, Fernandita Gracias, Fernanda Hola, Sebastián Porque sí Bro, me acepta Soli en el free ¿Y cómo sale, bro? ¿Cómo sale? Hola, Darwin García Bienvenido para Renato ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido, papurru A ver Caigo por aquí Y vamos a encontrar Rápidamente Algo Vamos a encontrar ¿Qué es esto? Brother Mira lo que me encontré A ver Dame una explicación No me dio una explicación Válida Hola, José Portillo Bienvenido No me dio una explicación Válida este crack No me dio una explicación Necesito loot Necesito lootear, hermano Bueno, parce Lo dejo Ya voy a aprender Buenísima Hágale, bro Hágale, mano Hágale Hágale de una Hágale de una Ya saben Ya saben que yo ahorita Yo ahorita Voy Y te apoyo A ti también, bro También voy Y te apoyo, mano Dame una explicación Válida, Jesús, bro Dame una explicación Válida, mano No he visto La explicación Válida No la he visto No puedo hacer nada Porque no tengo Hola, Jesús, Fermín Saludos, saludos, saludos ¿Cómo estás, papurro? La buena Bienvenido para Sebastián Hola, Osvaldito Gracias, gracias, Osvaldito Ahorita para Osvaldo Buenísima, pa Gracias, hermano ¿Qué hice, bro? Al parecer La embarré, bro Ah, no A bailar Y el Osvaldo Ya me prestaron la cuenta Con la Ewa al máximo Dice No te la creo, mano ¿Cómo te la voy a creer, ah? Voy a poner Coguitos de escuadras Hágale, hágale Cris Pérez Entre una, pues, mano Entre, pues, de una A ver, vamos a invitar A este crack Que me dijo Que lo invitara ¿Dónde está? Ah, el Roya Kyle Mira, ahí está Y vamos a poner Codiguito de escuadra ¿Listo, mano? Jesús Pero es que yo quiero Que el Jesús me diga ¿Qué fue lo que tú hiciste, mano? 57, 68, 3, 46 Ah ¿Qué fue lo que me dijo Por acá? Hágale, hágale ¿Cómo estamos, Sebastián? Dice Yo estoy en tu clan Pero te mando a Soli Pero no, no acepta Porque estoy poniendo Codiguito de escuadra, mano Por eso, mano Porque estoy poniendo Código de escuadra Hola, perdón ¿Cómo estamos? Entra de una vez, Sebastián Mano Para que entres a jugar Hola, Jesús Fermín O dime cómo te llamas Y si estás en el clan Pues yo te invito Obvio ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, Óscar? Saludito, mano Ya me prestaron la cuenta Con la Evo Al máximo, dice Pero ¿Cuál Evo al metro? O sea, ¿tienen todas las evolutivas Al máximo? ¿O solamente una? Porque yo Yo también tengo La acá La acá La tengo Al máximo, bro ¿O cuántas tiene al máximo? ¿O tiene todas? Si las tiene todas Ay, sí, ya Eso ya es otra cosa, bro ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Óscar? Gracias, hermano Por estar ahí Mil gracias, bro Epa Dios lo bendiga, mano ¿Puedo jugar? Dice JDHC Siempre, hermano Tú sabes que siempre Aquí en mis directos Pueden jugar, hermano Todos Tú lo sabes, hermano Muy bien Bueno Vamos para Pick ¿Listo, hermano? Vamos para Pick Jesús Fermín La buena Claro, hermano De una Claro que sí, hermano Vamos a Vamos a subir a A A Heroico ¿Listo? Vamos a subir a Heroico Con todos los papurrus Ahí Activos Bueno, viene una escuadra Enemigo a la vista Viene una escuadra Viene una escuadra Viene una escuadra Viene una escuadra A ver, a ver, a ver A ver, pendiente Epa, epa Ay, ¿qué hice? Epa Uy, qué buena Uy, mano Ahora sí me defiendo Ahora sí me defiendo Y ahora sí le voy a rushear Ahora sí me defiendo Y ahorita sí voy al rush Con esta escuadra Epa, 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 epa Epa, mano Qué buena Ay, hermano Pero ayúdame Ay, hermano Toja Brother Dame paciencia Jerusalén Hola, Renato ¿Cómo estamos? Bro La buena Para Marcos Brandon Hola, papurru ¿Cómo estamos? Salto para darles valencia Bienvenido, papurru La buena Ay, parce ¿Ah? ¿Cómo la hacemos ahí, bro? Ahí hay uno Es que sabes cuál es el problema, bro Ya está Escuadra Hay que llegarles al rush de una Ayúdale Ay, bro Ayúdalo, mano Ay, bro Es que No ayudan, brother Mira, mira ¿Qué estás haciendo? Chris Pérez ¿Por qué no? ¿Por qué no le ayuda, mano? Ayúda Suba, 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 suba ¿Ah? Ya, vete de ahí, mano Vete de ahí, vete de ahí Mano, váyase de ahí Mano, váyase de ahí Corra, 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 corra Corre, papi Corre, corre Ok, no invente nada, mano Corra Eso Epa Mano Dale, don Piso No corra, no corra No salte, mano No salte, no salte Usted solamente corra Pero no salte Ahí le llegaron ya la escuadra Baje, 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 baje Baje de una No se ponga a inventar, mano Baje Eso Buena Eso Váyase donde yo revivía ahorita, mano Vaya para ¿Cómo se llama acá? Le voy a marcar Para Sentosa Mano No se pongan a inventar Si quedan solos Corra Se los dice un amigo de corazón La buena para JDHC Va Ey Ojo con el Percy Tienes uno atrás, mano No lo escuchas Tienes a un man atrás Tienes a uno atrás Tienes a uno atrás Dios mío Dios mío Dame paciencia Dios mío Dame paciencia Dios mío Uy, Dios santo, mano Dame paciencia ¿Ah? Ay No, mano Dígame ¿Qué fue eso? Ya alguien me explique Código de escuadra Invitemos al Bauer 6168 646 6148 No 6168 646 Bienvenido Bienvenido Salto para el Sebastián Bro ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, bro? Saluditos, papurro ¿Ah? ¿Ah? Dame paciencia Con ese Chris Pérez, brother Perdió el nivel, mano Bueno, bueno Bueno, ahí, mano Bueno, ahí, mano Ah yes Ain't Oh maestro Omar yo estaba en Platinum Me bajaron a oro Pero con el reinicio O hộ La partida Ok Ahí está Ahí está el Bauer Está el Bauer aquí, mano Bauer está ahogando conmigo Hasta para la JDHC, mano Va a ahogar ahorita, quebro Gracias, Karen Gracias, Karencita La buena Mil gracias, Karen Dios la bendiga Gracias por pasarse por aquí y por estar allá Ahí El Percy Buenísima, Percy, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo estamos, papurro? Aquí caímos solos Aquí caímos Bien A ver Ahora tenemos que ganar Tenemos que ganar esta partida Si no la ganamos, ya saben Y yo diciéndole Tiene gente atrás Tiene gente atrás Diciéndole, ¿ah? El Oman Ah, con el reinicio Claro, mano Con el reinicio A todo el mundo lo bajaron A mí me bajaron a Platino 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 1 Me parece Uy, ya están Allá Vamos para allá A ver qué Hola, Eliseo ¿Cómo estamos, Wilber? Bienvenido Puedo jugar con usted Claro, mano Todos Todos, mano Son bienvenidos, bro Todos, bro Absolutamente Todos Los que están ahí Hola, José Arias ¿Cómo estamos, crack? ¿Cómo estamos, papurru? ¿Cómo estamos, banda? Oye, mano Yo soy porra Ah, tú eras el que El que estabas en la PC Tú eras el que andabas En PC ayer, ¿no? Qué buena, mano ¿Cómo te has ido en la PC El gobierno, ah? Hola, Sebastián No está para el Oscar Dice Ni un brillo pelado con el Chris Sí, bro Ah Es verdad Ese Chris Pérez ¿Qué? ¿A qué jugaba? ¿Con los Teletubbies? ¿O qué, mano? Anda jugando con Teletubbies, bro Este man Sí o sí jugaba con Teletubbies ¡No! ¡Pásame mi arma! ¡Eh! Pero bien ¡Eh! Pero este man Botín aquí ¿Bien come que es Este crackito ¿O qué, mano? Ahí viene Ahí viene ¿Qué región soy? José Arias Dime tú ¿Qué región soy? Según tú ¿Qué región soy? Hola, Cleber ¿Cómo estamos, bro? La buena Bienvenido Saludo, bro Ahí venga Voy a llevar esta cosa Esto supuestamente tiene algo Algo de balas Tiene balas mágicas Esto que tiene balas mágicas Venga, mano Alguien que coja Esta, esta, esta Esta cosa Venga Tiene tres chips Tiene los tres chips Coja algo Alguien que coja esto ¡Ayuda! Vamos Hola, Wilbersito Bueno, con TNT Y Dizos Valdí Jajaja Brother ¿Ah? Hola, Bruce Miguel ¿Cómo estamos? Salud Un fuerte abrazo, bro Saludos, papurros Saludos, papurros Ahí mejorando, dice Buenísima Vamos a recordar viejos tiempos Con esta, a veces Eso es verdad, Percy Oiga, eso es verdad Hola, Leider ¿Cómo estamos, bro? La buena Sebastián Claro que sí, mano Esa es Uy, mira Otra Quedan treinta todavía Vamos Eso es verdad, Percy Lo bajan a uno Y le toca otra vez Volver a subir Lo único bueno Son las medallas Que le dan Ah Esas medallas Cada vez son mejores Uy, yo nunca me había subido Una garita de esta, bro Mira cómo las mejoraron Wow, mano Uy, aquí le entra Le entra por todas partes, mano Aquí ya no se puede campear Wow ¡Wow! Aquí ya no se puede campear, mano Wow ¿Quién va a campear ahí? No hay por dónde Hola, Fran Aguilar ¿Cómo estamos, papurros? La buena Ahí está para el Frank Hola, Marcos Leider Suerte, mano Buenísima Hola, Jair Borda Adivina qué región soy, bro Adivínalo ¿Qué piensas? ¿Tú qué? ¿Tú me ves jugando así? Bro, necesito pared Lo siento ¿Dónde está? ¿Quién es? Acá te dejo una Porque no tengo más Ay, mira la Mira la M60, bro Me dan ganas de cogerla Me dan ganas de cogerla Hola, Jair Borda Bienvenido, bro ¿Cómo estamos? Adivina, adivinador Bueno, ya empezaron Ya empezaron a bajarse La buena mano De sur, no, bro No soy sur Lo siento, bro No le pegaste No le pegaste Oh, viene alguien El Bauer solo Mano, por allá ¿Qué haces solo, Bauer? ¿Qué hacía solo? ¿Qué hacía solo Tú por allá, mano? La buena para JDH ¿Por qué? ¿Por qué no pude, bro? Sí, bro Ya revivieron No revivas Ya revivieron Ah, ya lo revivieron, bro Lo siento Todo bien Todo bien Yo iba a hacer la obra de caridad Yo iba a hacer la obra de caridad Ay, hermano Ay, hermano Ay, se manqué Tomarle, tomarle, tomarle Ay, se manqué, bro Ayuda 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 Exactamente, eliseo Eliseo Ese soy yo Hágale Hágale, hágale De una De una Osvaldo Alcendra De una De una mano Mira esto Y después el Bauer dice Que es que yo no lo invito Que es que yo Una cosa Que yo la otra Pero míralo 6946 6546 Entre pues mano de una Hágale Este Osvaldo Que entre De una mano Ahí está El código de escuadra, mano Ay, saludos para todos Hola, Michael ¿Cómo estamos? Bienvenido para Pérez XL Pérez Entró Jair Borda ¿Qué es? Región Mano ¿Cómo no vas a saber, bro? La región Por acá Vamos ya a entrar En Jesús Brother A ver Vamos a ver Que, ah En Jesús Otra vez Salud para Michael Epa Y en Osvaldo ¿Qué pasó, mano? Dijo que iba a entrar A ver Vamos a mirar Algo Alguien que A ver A ver A ver Pérez El Pérez Ya entró al clan Mira Quiere entrar al clan Región E E U U U Apurru Esa Esa es mi región Jair La buena, bro Saludos Bro, me salió En nueve diamantes El traje Villano De la sombra ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿El que está En ruleta O qué? ¿Está en ruleta O qué? Ahorita para Eliseo Santis Bienvenido, bro Eliseo, mano Eliseo La buena Para Marcos Brandon Bienvenido, bro Ey papurrus ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo hago Para caer rápido Sin el águila? ¿Qué hago? ¿Qué hago para caer rápido Sin el águila? Oiga Esa sí está buena Lo que dice Fernanda Quiñones Vamos a hacer Una sala A puños ¿Quiénes apoyan Ese comentario De papel? ¿Quiénes apoyan Ese comentario? ¿Ah? Esa sala A puños Dicen por aquí Este Fernanda Quiñones ¿Qué tal Si le hacemos ¿Quiénes apoyan? Que el Pérez Soy yo Ah ¿Tú eres el Pérez XL? Mano Usted ¿Cómo se llama? Bro Dígame la verdad Osvaldo Usted me tiene Engañado Hasta a mí Bro Usted ¿Cómo se llama? Bro Usted ¿Cómo que se llama Es Pérez? Osvaldo Pérez Epa 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 Que bueno Epa Que onda Asome Epa Vamos 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 Que no empiezo Bro Lo Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Wilber! ¿Cómo estamos, Barros? ¡Buenísima, Pérez! ¿Tiene gente ahí al lado, bro? ¿Pero qué estás haciendo, bro? ¡Buena! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ese Osvaldo me tiene...! Es verdad que quizás Osvaldo es vecino... ¿Será que Osvaldo es vecino, verdad, de nosotros? ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Bueno, aquí está, míralo Este es el Pérez Este es el Pérez, brother, ¿ah? Región E-E-U-U ¡Saludos, mano, la buena! ¡Ey, entren de una, mano! ¡Vamos! ¡A ver! Pues que yo no tenía buen loot Tenía muy poco A ver Y otra vez me sale esta... Esta, esta, esta doble... Esta Vector, ¿ah? Nuevamente me sale esta Vector Que la verdad No es que me agrade mucho Pero bueno ¡Epa! ¡Upa! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¿Se imaginan donde Osvaldo sea niña? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, saludo para Ángel Ulloa! Bienvenido, bro La buena, saludos, crack Saludos, papurro ¡Saludos a mi brother! Saludos para Ángel Ulloa ¿Cómo estamos, Crick? ¿Cómo estamos, papurro? Hola, Adrián Suárez ¡Sí, mano, a puños! Dice A ver ¿Quién la quiere, mano? De una Sígueme A ver, a ver si me encuentro ¡Oh, qué buena! ¡Ayuda! Muy buena Vamos Allí, 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 allí están Venga, 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 venga Que aquí hay gente, bro ¡Ayuda! ¡Epa! ¡Ay, salió Salió corriendo Mira, pero qué clase Pero qué clase, brother Vamos a hacer una salita A puño El que gane El que gane El que gane Se lleva Una recarguita De 100 diamantes Esto para Ledwin ¿Cómo estamos? La buena para JDHC La buena para Omar ¿Cómo estamos, Crack? Buenísima ¿Cómo estamos, bro? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu noche? La buena Saludito para Adrián Suárez ¿Cómo estás, Crack? Epa Por aquí Se me hace Que por aquí Hay gente, bro Salud Un fuerte abrazo Para Juan LG Bienvenido, Juan Salud Porque creí que era alguien Allá, bro El libro está botado Dice Primera vez Diga Hágale Daniel De una, bro Ya saben, mano No se les olvide Hacer Lo que les digo, mano ¿Eh? No, Wilber ¿Cómo estamos? Hola, mano ¿Cómo estás, bro? ¿Qué es lo que es, Wilber? Y, bro Pero sin habilidad Declar Dice Hágale Sin habilidad Bueno, como la quieran O con habilidad ¿La ponemos con habilidad O sin habilidad? ¿La nerfearon O qué? ¿Nerfearon La AUG? Hola, Victor ¿Cómo estamos, bro? Exactamente Lo que dice Fernanda Mira Epa Es verdad Ojo 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 ¿Está en el diente ahí? Aboguero Ah, me quedé sin Ayuda Ayuda Pues, ¿sabes qué, mano? Me quedé sin balas Voy a ir a conseguir Por aquí, mano Le van a llegar, bro Le van a llegar Epa Ahora sí Ahorita sí Ahorita sí No, bro La buena Hola, Victor ¿Cómo estamos? Claro que sí Voy a hacer una salita Ahorita, bro Una sala El mejor premio Que yo dije La Una comida para perros Dice Tampoco tan abusivo, mano Tampoco hay que ser Tan abusivo, bro Una comida para perros Ya, mano Ya, mano Ya, ya, ya Eso fue rápido El secho Mano, recuerden Que vamos a hacer Una salita ahorita Por cien diamantuelos A ver Tenía para mejorar Esta Esta SCAR Tenía para mejorarla Tengo como Como 300.000 paredes Ojo Ah, están todos ahí, bro Están todos ahí, bro Algo me dice Que no me van a dejar subir Creo que le llegó gente allá Vamos, vamos La buena para Kuki ¿Cómo estamos? Un saludo, bro Saluditos Pues es que Como ya se reinició La temporada Pues ya hay que subir A heroico Por eso, Kuki ¿Dónde están? Para ayudarme, bro Bueno, ahí No tenía la pedo Nada de este crack Entra en la zona segura Que ese man casi Casi me lo pega Bien durísimo Están esperando Te dice ¿Quién me está esperando? Nerfearon también A la King Fischer Bueno, esa sí Bueno, esa no me ha dado cuenta Porque Porque no la utilizo tanto Pero Pero es La La AUG Sí Sí le metieron Tremendo ban, bro Vamos Aquí hay gente Ey Ey, la buena Papi Hola Jeffrey Ay, mano Acá está Uy, me quedé quieto, bro Buen ahí Buen trabajo Buen ahí Buen trabajo Me curo Buen ahí ¿Y qué puedo hacer la sala? Voy a hacer la sala yo, mano Yo la hago Yo hago la sala ¿Dónde están, bro? Se lo zampe, bro Se lo zampe Se lo zampe ¿Y el otro? ¿El otro dónde está, bro? Buen trabajo ¿Qué región, bro? Región Eh, eh Uh, papurro La buena Ey, saludos para todos los papurros Que están ahí en el directo La buena, mano Acá está Ay, mano Buenísimo Bueno, creo que está acá Creo que está acá El último Creo que está acá el último Ahí está, ahí está Llegale, llegale, llegale Buena Listo Vámonos con la salita ¿Listo? A puños Una sala a puños Así ya ¿Entonces qué, papi? ¿Entonces qué, papurro? De nada Es así ¿Entonces qué, papurrito? Tenga Tenga, jopuño, mano De una, mano De una ¿Listo? Ahí está Voy a poner la salita La salita La salita Una salita Mela, 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 mela Mela, caramela A ver, vamos, 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 vamos Es verdad Lo que hice en JDHC A ver Ahí está Eh Pam, 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 pam Eh Espérate, mano Ah, no Ya la estoy haciendo Esa puño, mano Listo ¿Qué es esto? Vamos No, solamente A puños, bro A puños ¿Listo? Solamente a puños Listo Listo Listo, listo, listo Ya Lo hacemos así Ahí está Ahí está El ID De la salita 46 44 80 26 Y vamos Hacer esta salita A puños, brother ¿En dónde? ¿En dónde caen? Pues la idea es caer Todo el mundo en factory ¿No? La idea Pero si el avión cae Eh Si el avión está lejos Entonces caemos en peak ¿Listo? La idea es que todos caigamos En factory Pero Si el avión Cae lejos Pues entonces caemos Más o menos en peak O En clock tower Bueno, ahí miramos A ver dónde El ID de la sala 46 44 80 26 ¿Listo? Ya todo el mundo tiene el ID Ya todo el mundo tiene el ID Quiero ver Dice Cookie A ver Te invito Cookie Entonces Creo que Cookie Está aquí conmigo Eh No Cookie A ver Cookie Está en el plan Así Cookie Está en el plan Mira Ahí Ahí le invito 46 44 80 26 ¿Ah? Ahí Sí, ahí te estoy Viendo Si quieres Juega tú también Cookie Bueno, mano Entren pues Mano Entren pues 46 44 80 26 La contraseña es 26 La contraseña es 26 ¿Listo? Sí La contraseña es 26 Contraseña es 26 Entren todo el mundo Mano de una De una De una mano De una De una De una Todo el mundo está entrando Ahí de Wampa ¿Ah? Ahí ya todo el mundo Está entrando Bro El Sechu Todo el mundo Está entrando Mano Entren de Wampa La contraseña es 26 Mi gente Uh, parce Eso está llenando Rapidito Mano Esto está llenando Muy rápido Ahí entra En la Contraseña es 26 Hola Jesús David ¿Cómo estamos? Bro La buena No Ahí está Bien Ahí está Bien Osvaldo Osvaldo Alcendra Mano Bueno Ahí está Mano Entrando todo el mundo Bro Ah Ya está En la Sala Josué Parra Ahí está El ID Mano Ahí está El ID En pantalla Está El ID Mano Está en pantalla El ID 46 44 80 26 La contraseña Es 26 ¿Listo Mano? Entren pues Mano Todo el mundo La contraseña Es 26 Bueno Aquí andamos Redis La contraseña Es 26 Mi gente ¿Listo? La contraseña Es 26 Mi gente Es una sala A puños Buena Ahora sí ¿Cuántos hay? Bueno Falta 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 Casi la mitad Mi bro Entren Entren La contraseña Es 26 Mi gente Entren de una vez Bro Faltan casi La mitad Listo Hola Dylan ¿Cómo estamos? Bro La buena Esos por 100 Diamanticos Mano La buena Ahí invito Entonces al Dylan A ver ¿Quién se quedó Por fuera? A ver Invito A uno El clan También Que está ahí La contraseña Es 26 Mi gente ¿Listo? Contraseña 26 Listo ¿Listo? Seguro 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 Que desperté Hermano Bueno Ahí te pongo Espectador Hermano Bueno ¿Listo? Ya están Ya están Todos Saluditos Hermano Ponme Espectador Ahí se Kuki Listo Kuki ¿Por qué no juegas? Bueno Falta Faltan como Faltan la mitad Mano Falta como la mitad Todavía Entren 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 Hermano La contraseña Es 26 Mi gente Ey Venga Venga Les digo Algo Hola JDHC Santo Para Josué La El que gana Es ganar 100 diamanticos Papi Papurro 100 diamantes El que gane La contraseña Es 26 Faltan Todavía Como 10 Personas Mano Que lo que William Vega Bienvenido Bro Hola Mario ¿Cómo estamos Crack? La buena Bueno Ya hay dos Aquí Sin internet Acá hay uno Sin internet Acá hay otro Sin internet ¿Listo? Entonces vamos a mandarla Así bro ¿Listo? ¿Quién ganará? Vamos a enviarla Ya así ¿Listo? Vamos allá A enviarla así ¿Listo bro? Vamos a enviar Esta partidita Así de una vez Para que Para que ¿Qué? Para que Bueno Empecemos rápido ¿Listo? 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 Contraseña 26 Para los que no han entrado ¿Listo? Vamos a enviarla de una vez Porque ya Ya como que no hay más Creo que ya no hay más Creo que ya no hay más Ya no hay más Ya creo que ya entraron todos ¿Listo? Vamos a contar hasta 10 Y La enviamos ¿Listo? Hágale Reyes Arcos La contraseña es 26 Mano Hágale bro Hágale que te hago la esperita Entonces Uy acá Obito TC Este que es Sat TC ¿Verdad? Todo está el clan Todo el clan TC Está acá Mano Mira Que Sat TC Obito TC Pero ese es el clan TC ¿Pero qué? Ese es el clan TC Pero Alex TC Mira, mira Pero ese es el clan TC ¿Ese qué? El chiviado Este es el clan TC El chiviado A ver Ah sí Es el clan TC El chiviado Bueno Listo La La contraseña es 26 Entran de una vez Mano Le hago la espera Hágale Faltan muy poquito Faltan como A ver Faltan 7 personas Nomás que entren bro Es el clan Es el clan TC El chiviado Faltan 7, 6 6 personas Nomás Mano Mano Ay parce Si Yo creí que era el verdadero Yo dije Uy mano No Ya me volví famoso Hágale reyes Mano De una Josué Hágale ¿Cuál es el premio? 100 diamanticos Mano El que gane Se lleva 100 diamantes De one Este La contraseña es 26 Brother Vamos a enviarla En 10 Contamos hasta 10 Y enviamos la salita De una ¿Listo? Porque creo que ya no Entró nadie más Faltan ya todavía 6 Pero vamos a enviarla De una vez así Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bueno Mano Vamos a enviarla De una vez ¿Listo? Vamos a ver Quién será el ganador Quién será el ganador De esta salita Acá Hasta yo estoy comentando Mano Aquí Mano Mira Listo Contraseña 26 Bro Creo que ya están todos Ya están todos Mano Ya están todos Listo Creo que ya le hicimos la espera A todos Listo Ya están todos No fuimos Vámonos mi bro De una Hasta yo Yo también voy a Ay bro A esto se va a poner bueno A esto Ahora si se vino Lo épico Ahora si se vino Lo épico Bro Ahora si se vino Lo épico Se vino Lo épico Ahora si se vino Lo épico Ay bro Salito para Leonardo Ortiz Saludito Mano La buena Bienvenido Wilbert Bienvenido Wilbert Ay mano Recuerden que esa Mano Recuerden que esa Puño Mi gente Recuerden que esa Puño Papurro No me darían a salir Con el cuento Que con otro Con otra cosa Esa Puño Mano Ay Ah si Las habilidades Del personaje Yo se las quité Menos mal Sin habilidades No hay nada Brother Vamos de una Tracta Hola para Josué Parra Bienvenido Ahora si se vino Lo chido Bueno Bueno vamos para Factory Recuerden que yo les dije Que Factory Uy pero está re lejos Vamos a caer en pick Yo les dije Si no es en Factory Es en pick Yo si dije Iba a caer lejos Ese Factory Bro Si no es en Factory Es en pick Uy Parse Que es esto Crack Uy que traca La gente Mano Uy Parse Yo presiento Que yo soy Que voy a ser el primero Que voy a Que me van a dar piso Como presiento Que me van a dar piso De primera Bro Ay mano Ey Ay mira Este man ya tiene Catanilla Es a puño Bro Tenga aguamarazo Ay bro Me está pegando Ay yo por qué No le puedo pegar Bro a este crack Este man si me pega Yo no le puedo pegar Mano Ay le pegáis Que vente No corre mano Corre bro Ja 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 Ey ese man tiene Catana mano Ja 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 Ay bro ¿Por qué todos Contra mi? Esa Esa puño No es a sartenazo Ni nada Esa vuelta Esa puño Esa puño ¿Qué región Está jugando? Región E E U U Ahora Es que no es Bro ¿Por qué todos Contra mi mano? Ja 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 Y no hay habilidades Mira Ah este crack Le voy a Me la voy a partir Mano Ahora si Se vino lo chido ¿Por qué todos ¿Por qué todos Contra mi? Decen ustedes Bro Eso Eh Ay mano Me dejó a 20 Ese crack Con esa katanita Me dejó a 20 Ese man con esa katana Bro ¿Qué es esto? Corre mano No Aquí me toca correr Pro Uy me dejó a 20 Si estuviera en el directo Ese crack Corre Forest ¿Qué región eres? Ya te dije Tony Vamos Mis Mis Raín ¿Entraste a la sala O no mano? Si claro Cordero De una mano Este man Viene detrás Mío Bro Uy ya Ya le dieron Piso como a 3 Todavía quedan 40 Yo lo único que digo Es cuando esa zona Este pequeña Brother Ahí Esto Ahora si se va a poner Durísimo Dice Se parecen gallinas Buscando lombrices Dice Ja 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 Es que no me deja curar Este crack Mano No me deja curar Este bro Voy a Voy a esconderme Voy a irme Ah ya sé Voy a irme a esconder En una casa allí ¿Por qué todos vienen Detrás mío bro? Corre Forest Voy por ti Dice Sammy Rain Ay brother Mira lo que me encontré Ahora si mano Voy a encerrarme En una casa Ah en esta En esta En esta me encierro Menos mal Cogí ese cofre Si no imagínate La cantidad de personas Que pueden haber Hecho daño Hola Jeremy ¿Cómo estamos bro? La buena La buena Hola cordero Se está para la sopita Miren miren Todos De todos aquí Mano Uy es que hay mucha gente Todavía quedó 40 brother Es que hay mucha gente Todavía hay 40 bro Vaya que Ay le están dando Uy le dieron piso El dieron le dio piso Con un bate Bro Uy no Es que a ver Yo dije que a puño Y se están dando Esos combates Con lechugas Con de todo bro Se están dando Hasta 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 con una piedra La mano ¿Quién es Felipe? Ay parce bro Porque todos Contra mi Ay mira ese man Pasó de largo Mira lo que está haciendo Pasó de largo Ese crack Mano Todos vienen Por mi bro Y ya me fui yo De ahí Mira Ellos todavía están ahí Ay bro Yo no voy a utilizar Arma Es que A ver Te voy a enfrentar No pero es que Con esa Con esa katana Pareces un samurai Jackson Te lo zampo bro Felipe pega mucho Con esas armas Pero ¿Quién es Felipe? ¿Y dónde está? ¿Y por qué tiene arma? Así Así me corretea Mi mamá Por el cambio De las tortillas Dice Parse Que tracalaquean Todavía 34 Uy parce Que cantidad De gente Todavía la que queda A ver ¿Quién se va a ganar Esos 100 diamantes Bro ¿Quién cree Que se los va a ganar Bro? ¿Por qué Todos detrás míos Ni por qué El premio fuera? Mira Me curo ¿Me curo? ¡Ay! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Pero corre! Uy parce Pero es que Ah bro Es que este man Con esa katana ¿Qué bro? ¿Ah? Este man Con esa katana ¿Qué bro? ¡Parse! Yo solo digo Cuando se cierre Esa zona Que va a pasar Con esas 30 personas Todavía ¿Bro? ¡Parse! Eso se va a volver Pero una ¡Ay parce! ¡Parse! Era puño Pero todo el mundo Está con Ahorita Si era puño Si era puño Aquí me encierro Aquí me encierro A ver Aquí me encierro ¿Por qué Vienen detrás mío? Crack ¿Qué les hice? ¿Qué les hice yo bro? ¿Yo qué les hice hermano? ¿No me quieren dejar ganar a mí o qué? Déjame ganar bro ¡Ay mira! Hay alguien que tiene Tiene como una Un silenciador Bro A ver El que tenga el silenciador Ahí sí le Ahí sí utiliza mi La mía ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Y! ¡Copra hermano! ¡En pig! ¡En pig! Dice que en pig Se están dando Voy para pig Vamos Todo el mundo para pig Pero ¿Por qué vienen todos Conmigo brother? ¡Mira! 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 ¡Qué tracalada gente Que viene detrás mío! ¡Todos en fila brother! Como para pegarles un puño A todos así por fila ¡Ay parce! ¡Mira! 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 ¡Andale! ¡Dale! ¡Pero no a mí! ¡Ay mano no! ¡Si se me pones a katana! ¡Qué bro de verdad! Pero yo era para que les pegaran A los otros bro ¡Ay se me alcanzó a pegar! ¡Ay! ¿Qué? ¡Por poco me revienta la nana! ¡Ay parce! ¡Ay es man tiene algo bro! ¡Corre Boris! ¡No mano! Alguien tiene Tiene la haja bro A ver quién será el que se va a ganar Eso sí en diamantes Brother ¿Ah? ¿Quién será bro? Brother Es que todos van Todos van por mí ¡Mira! ¡Uy! Hay un man que tiene una arma Brother ¡Bro! ¡Corre Boris! ¡No! ¡Me lo zampó! ¡Bro! Estoy en tiro mano Literalmente me pega Me lo va a pegar ¡Ay se lo zampé! ¡Ay! Estoy jugando como a la escondida No, no creo que entra ¡Ay Miguel! ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Y cómo fue eso? ¡Bro! ¡Pero es que no! Es que esa gente Esa gente no debería Es que no tengo Ya no tengo botiquines Bro Ya me dieron piso 20 Ya no tengo botiquines Ya paila bro Hasta aquí llegué yo Ah yo por allí Había visto botiquines Vamos a ver No bro Ya paila mano Quedan 20 Quedan 20 todavía bro Hay alguien que anda Con 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 arma Hay alguien que anda Con arma ¡No! 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 ¡Me dieron piso! ¡Me dieron piso! ¡Bro! ¡Miren! ¡Todo el mundo con ¡Bro! ¡Miren! Este Felipe Que con Aca El Felipe Que con Aca ¿Qué es esto? Crack Uy ya Uy ya Uy ya Zona pega duro bro No bro Es que vamos a hacer otra sala Bro Porque es que Vamos a hacer otra sala Porque es que ¿Sabes qué? Pero vamos a hacerla diferente Vamos a hacerla diferente Para que no sea Para que sea justo Uy le dieron piso mano Ya han todavía 16 ahí Bro es que es verdad Todos tienen armas ahí bro Eso si tiene toda la razón mano Hola Karina ¿Cómo estamos? Bienvenida Karina Bienvenida Hago una sala de armas Dice ¿Hacemos una sala de armas Mejor? Porque es que Yo le digo ¡Ay! Le pegó Le pegó buenísima Le pegó buenísima ahí bro Hola Jorge Abraham Bienvenido bro Saludos 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 Hacemos una sala A A A Franco A Franco sería bueno Ay a Franco Con Con AW Con AW Una Una sala A AW Hola Pedro ¿Cómo estamos bro? La buena Saludos Una arma con AW ¿Qué tal? A ver Dejen ahí en el chat Hola Nelson Jiménez Bienvenido bro Saludos para Pedro Gómez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Papurro? La buena Hágale Felipe Lorenzo Antonio Bienvenido Dicen que sí Hola Nelson Jiménez ¿Cómo estamos Cordero? Agua 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 Vean Esta mía Esta secra Miren como se llama Ese cric Ese man Qué mano Oh Uy el man Qué bro Miren De dónde salió De dónde sacó Este man Todo esto De dónde sacó Todo eso Ah Alto para el Danilo ¿Cómo estamos bro? La buena Uy ese man Es como raro Crack Mira 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 Cómo estamos Sí Bro Dañaron la sala Es que siempre dañan la sala Bro Yo no sé por qué Ah Míralo 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 Cómo hace Está bueno Está bueno Sala AM500 Dicen por acá Uy Ese man Todo pega en la capa Mano Ese man Ese man Todo lo pega en la capa Bro Ese man Ese man Es raro Bro Mira Hola Hola Carlos Manuel ¿Cómo estamos bro? La buena Este man Es como Tiene como algo Tiene algo Bro Este man Gana uno con arma ¿Verdad? Claro que sí Carlos Estamos haciendo sala Por diamante Pero esta sala Pero esta sala Bueno esta sala Es que esta sala Pa' ahí la brother A ver esta sala Se tumbó Vamos a volver a hacer la sala Brother Hay mucha gente que todavía está ahí Y quiere jugarlo Vamos a crear otra sala Vamos a crear otra sala Porque pues la verdad Es que la sala Estaba como Como medio No sé bro A ver Vamos a hacerla A Franco Si o que O a pistola A pistola Solamente pistola Si vamos a hacer la mejor pistola ¿Listo? Si Osvaldo Ganó esa A ver Vamos a hacerla solamente a pistola ¿Listo? A pistola O Modo eSport Modo eSport Mismo con las partidas de eSport Libera al campeón que lleva O modo eSport No vamos a hacerla Modo eSport ¿Listo? Vamos a hacerla Modo eSport Para que demuestren Para que demuestren Ustedes Que tanto juegan Para que demuestren Esa 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 furia Que llevan dentro Mano Y todo detecte Sin ningún Y que paso Con el del plan TSA Vamos a hacerla Con municiones Ilimitadas Ah no 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 Sin municiones Ilimitadas Vamos a hacerla Modo eSport Pero vamos a dejarla Con 500 de sangre ¿Listo? Es lo único Que le vamos a cambiar ¿Qué? Vamos a cambiarle Listo Vamos a hacerla Modo eSport 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 Habilidad de personaje Le dejamos la habilidad De personaje ¿O qué? Habilidad de personaje Sin hacer Team ¿Listo? Sin hacer Grupo Grupito Sin hacer Grupo ¿Listo? EPN 200 Pero para José Román Bienvenido La buena Saludos Claro que sí Tengo que hacerla José Román Listo Ya Vamos a hacer una En forma de eSport ¿Listo? Vamos a dejarla así Tal cual está Tal cual está Hasta yo también Yo también voy a jugar Para que vayan por mí Entonces Ay yo Ay Espera 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 Yo no le puse contraseña Ahora sí Ahora sí Que entren Todos Bro Esta es modo eSport Más bien Vamos a hacerla así Porque es que en la otra Pues nadie 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 como que Nadie cumple Nadie cumple Pues con lo establecido Pero ya con esta eSport Pues ahí sí Ya todo el mundo Sin hacer Grupo ¿Listo? La El ID La sala Es 46 51 6 46 51 68 77 47 Díganle 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 46 51 68 77 Y la contraseña La contraseña Ahí vienen ¿Cuál es? La contraseña Es 26 ¿Listo? El ID Es 46 51 68 77 Y la contraseña Es 26 Vamos a invitar Aquí a A la A los Brothers Que pues Que estuvieron ahí Los que estuvieron ahí Los que dicen Que el cookie A ver Aquí está cookie ¿Quién más Está por acá? El chancay Dice que lo inviten Pero no 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 está Mano No está aquí Para invitarte Bro Bueno Están entrando La gente Ahí ya está Entrando la gente La contraseña Es 26 Bro Uy Esto se llenó Rápido Mano Esto se llenó Rapidísimo La contraseña 26 Mi gente Uy Falta Esto se llenó Muy rápido Mano Esto se llenó Muy rápido Vamos Uh El chancay Dice que Que te invite Pero no 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 estás No estás En línea Bro La contraseña Es 26 Mano Para toda La bandita Listo Para todos Los papurros Que están ahí Conectados Es una sala De eSport Battle Royale Modo eSport Listo A una sala Puras patadas Dice Bueno Aquí ya entraron Los del TC Miren Luis TC Está Buenísima Los del TC A ver La cuenta La cuenta Mano Hay Este Más Acabo Este Más Humberto Este Más Acabo De crear La cuenta Manoa La contraseña 26 Faltan 10 Personas Que entre Mano 10 Personas No más Bro La contraseña La contraseña El ID 46 51 68 77 Y la contraseña Es 26 Listo La contraseña Es 26 Listo 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 Ya están todos Pon a Kuki A jugar Dice Kuki Que no quiere jugar Eso me dijo Kuki ¿No? Listo 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 Para Alex Bienvenido Alex Bienvenido bro Bueno Se fue esto Mano Y vamos a ver Quien ganará Bro Quien será El ganador De la partida Quien será El ganador De la partida Ya 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 lo saqué Adrien Suárez O creo que no O no Será que está En la partida Creo que no Yo lo saqué Mano No le quité Ah no Las habilidades Están bien Bájate de ahí Amor Mira la niña No es a Franco No Dylan Es una partida Modo eSport No es a No Es con todo Con lo que Con lo que Con todas las armas Es con todas las armas Aquí le pongo Un mensaje Alex Hola Franklin Como El ganador Se lleva 100 diamantes Bro Yo voy Para pick Quien me sigue Ay brother Ay mano Salud para Mina Botieso Como estamos Saludos Bienvenida Crack Bienvenida Papurru Viene Uno decidido A venir A pick A enfrentarse Con el Ipro Viene uno Muy decidido A enfrentarse Con el Ipro Viene uno Decidísimo A enfrentarse Con el Ipro A ver Súper decidido A enfrentarse Conmigo Creo que le voy a dar Piso a uno Ya aquí No Me dieron piso A mi ¿A quién Salvaron? Me está buscando Vienen todos Por mi Mano Vienen todos Por mi Otra vez Le pegué Le pegué Durísimo ¿Qué haces Mano? Le di Le di Le di piso A uno Mano ¿Me dieron piso? Durísimo Mano Me pegaron Me salvé De nada Bro Me pegaron Durísimo Bro Durísimo Pero durísimo Hola Karina ¿Cómo estamos? Bienvenida Salto para Osvaldo Me están haciendo Sin el naipe Me pegaron Le di Le di ¿Estás en sala? Sí Estamos en sala Bro Ese man viene Por mi Decidísimo Súper Decidido A venir Por mi ¿Qué le hicieron A esta arma Bro ¿Por qué Tan lenta? ¿Por qué No pudiste Entrar Bro Ay bro 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 ¿Qué hice? Me quité Vamos Intenté Pero no pude ¿Por qué no pude Dices Percy? No hubieras entrado Bro A ver Hacemos otra sala Ok Necesito Necesito Lootear Bien bro Porque es que no Habla para Oscar ¿Cómo estamos bro? La buena ¿Por qué ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Mano Vamos Ay vean Acá me encontré la mochilita Que no Que no huya Hice bro Pero es que todos vienen detrás mío crack ¿Cómo no voy a huir? ¿Cómo no voy a huir? Me dejó Me dejó Ya Es que me dejó Me dejó Como a 20 No a 20 No a 25 Como a 5 Como a 5 de vida Me dejó Bro Necesito cambiar Lo único que necesito cambiar Es esta Bro Este man ¿Qué mano? Hágale mano Mano Me llegaron todos aquí Bro Este man Casi acá bro Ay bro Casi Mano Es que Por todas partes Hay gente mano ¿Pero qué es esto crack? Pero parece una Formula 1 ¿Qué bro? No Uy ¿Qué es esto bro? Buen ahí Buen ahí Buen ahí Se fue uno Al con Buen ahí Buen ahí Buen ahí Acerte una Puño Y se ve macheta Dice Dale 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 Y se Marchó Buen ahí Buen ahí Buen ahí Buen ahí Todos 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 Qué buena A ver Necesito cambiar el arma Buenísima Hola Eduardo ¿Cómo estamos bro? Ya regresé Dice el crack Ojo Ojo Uy Esta zona Está pegando durísimo Mano Está pegando durísimo Esta zona bro Ay No puedo salir de ahí Bro Me curo Me curo Rápidamente Saludito Para el Chancay ¿Cómo estamos bro? No se puede Solo a Miniusi No se puede Saludos 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 Para Eduardo Ya llegaste Bro Quedan 12 Entre esos 12 Está el ganador Pégame ¿Será que gano? ¿Qué tal que? Si gano la partida Vuelve y se repite ¿Listo? Esa va a ser la condición Si yo gano esta partida Vuelve y se repite la sala ¿Listo? Entonces hagan fuerza Los que ya perdieron Hagan fuerza de que yo gane Para que tengan chance Si yo gano esta partida Vuelve y se repite la partida ¿Listo? La salita No es para el Daniel Hola papi ¿Cómo estamos? Una pero solo a Franco Dice el crack Bueno es que Como presiento Que los que ya están aquí conmigo Creo que no están en el directo Dale, dale Kuki La buena ¿Que no están en el directo? Tremendos Le pego Voy por ti Quedan 10 No ¿Qué hice? Le reventé la cabeza Bro ¿Me lo va a zampar? ¿Me lo va a zampar? ¿Me lo va a zampar? ¿Le ha matado el balde? ¿Ah? ¿Le ha matado el balde? No se Epa la arepa No La amarré Ah, tiene altura Tiene altura ese men Con altura No le puedo pegar Muy bien ¿Qué se hizo? Creo que corrió Sin pares Ya valí Ya valí Medio chorizo insano No sé bro Yo no sé Que pasó con esa cosa Como que la nerfearon ¿O qué? Prefiero irme con esta A ver Acá hay uno Me pegué la cabeza Bueno ahí Ojo Manos queda mucha gente todavía bro Y yo estoy acá como en peligro de extinción Municiones ilimitadas No No son municiones ilimitadas bro No No hay municiones ilimitadas aquí bro Donde la gane Soy muy pro Si yo gano esta partida Manos Créame que soy muy pro No me quiero gastar estos botiquines A ver Quedan seis no más Quedan seis no más Si yo gano esta partida Se repite la sala ¿Listo? Así que haganme fuerza Háganme fuerza Todo el mundo haciendo fuerza mano ¿Cómo es que te decía antes? Haga Haga fuerza Así sea en el baño Pero no digo nada de eso Porque ya tú sabes Ya tú sabes Entonces ¿Le puedes ir pompi? Pues sí Hola Manos que no Espero que el pingüino me va a dar una pared ciza Ya le cuento Ay Para el lobby Ay parce ¿Quién me pegó? Ay fue el Dilan Y en toda cabeza mano Este Dilan ¿Qué bro? El Dilan como que va a ganar la partida bro Ese Dilan usa Usa como archivo Manos ¿Qué? Apriete Apriete Ey El perfil Ay parce Va a ganar el Dilan Ay Ese era el que tenía yo atrás mano Como me lo va a pegar Ni sabía que el chaleco lo tenía paila Pero un solo mangazo me pegó mano Pues sí Yo creo que sí mano ¿Qué es lo que dice el Osvaldo? Es que curran 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 ¿Qué es eso? De pronto curate Ay ese Osvaldo bro No Estaba en movimiento Estaba en movimiento Quedan tres nomás Quedan tres nomás Ojito Ojito Quedan el Dilan No sé cuál es el otro Pero ese Dilan juega bien Lo único que sé Es un gran papel Es un gran papel El crack es un gran papel Cuidado Pega durísimo Con ese CBD ¿Qué es lo que es Adrián Suárez? La buena bro Ey saludos Para toda la bandita Pónganse Porque la pipitita Dio cuenta Cuando habla Es que le moja el computador Usted está saltando Ocho pero ahí no Porque me Me quita Eso Hola Andrés Guisa ¿Cómo estamos Andrés? Ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi gente ¿Ah? Yo sé No sé Ahí está Ojo Se van a pegar Entre ellos dos Entre ellos dos El Dilan quedó por fuera de zona Va a aguantar zona Va a aguantar zona un poquito Si la supasó La pegó Buenísima Me va a curar Ganó el Dilan ¿Qué es esto? Ganó el Dilan Ganó el Dilan Ganó el Dilan Ganó el Dilan Dice Osvaldo Alcentra Dile a Fernanda Que se le escucha Todo lo que dice Si ve Por allá Se pone a pelear No le digo Le digo Que es que Ella es así Ella es así Que lo que Oscar Daniel Bienvenido Bueno Vamos a hacerle A donde estaba Dilan Acá está el Dilan Ahorita le vamos a Coger el Dilan Amiga Anóta me esta idea Porfa Obviamente que no Ah no Acá yo lo copeo Sí A ver Un blog de notas Y ahorita Ay esto no escribe Dilan eres grande Gana Gané Dilan Esa Dilan Mano ¿Por qué aprovecha A las personas Mano? ¿Usted por qué Aprovecha A las personas Ah ¿Por qué? ¿Por qué aprovecha A las personas Dilan? No me sale acá El blog de notas Pues dime Míralo ¿Dónde está? Es esto No se parece El número De un teléfono ¿Parece el número Del teléfono celular? Espera Espera A ver si es ese Así 315 346 870 Víctor ¿Cómo estamos Mano? Bueno Hacemos otra salita Ok Mano Otra sala Entendí una vez Mano La contraseña 26 Vamos a hacer Otra sala Entendí una mano Para los que están ahí Una a Franco Bueno Dicen que una a Franco A Franco Vamos a hacer una a Franco Una a Franco Listo Vamos a hacer una a Franco Ahorita le llega el premio Cito mano Listo Ahorita le llega el premio Este Dilan Vamos a hacer una salita A Franco Mami Esta está escuchando Todo ¿Sí? Vamos a hacer una a Franco Vamos a hacer una sala a Franco Listo Una salita a Franco Bro A A W M El Percy Que quiere una salita El Dilan Cuántas Cuántas A ver Cuántos años tiene Dilan Yo le he escuchado la edad A Dilan Digo Le he escuchado la voz a Dilan Y parece un niño Como de 12 años Bro A lo bien No es por nada Pero es que la verdad Bro Voy a poner municiones en esta No, no, no Sin municiones ilimitadas Porque es que la gente Se encierran en esas paredes Parce Y ahí Se encierran en esas paredes Bueno, ahí está Código de El ID Bueno, el ID Ese es el ID 4657 3188 Mano Hágale Percy De una mano Entre una Sechú De una Mira Josué Bienvenido Bro Bueno, ya está entrando la gente Ya 4657 3188 Es el ID Entren de una mano Wista Gente se está pegando Muy duro Hola Juan Manuel Bienvenido La contraseña Daniel es 26 Es la misma contraseña Mano No No la escucho Pues Ah, sí Han estado netos La contraseña 26 El ID 4657 3188 Y la contraseña 26 Uy, esta gente está entrando Muy rápido Mano Uy Está entrando muy rápido Mano Buena, buena, buena Buena Este man entró Miren y se salió De una La contraseña 26 Mi gente Hola Martín ¿Cómo estamos? Dígalo Despacio Bueno El ID El ID La voy a decir Despacio 4657 31 88 ¿Listo? Oiga Osvaldo Lleva Un siglo El Osvaldo Lleva un siglo Aquí en mi directo Y nunca ha ganado Mano Ha quedado en segunda Yo me acuerdo Que aquel día quedó en segunda La contraseña Es 26 Mano O las manos Que entran muy rápido Mira, mira Todo eso Lo que están entrando Mano Ah Ah Son los que entran ¿Quién está por acá Para invitar? A ver Alquien es Duarno Claro que sí Dilan Haga le mano Entre manos Entre una Vamos a Vamos a ver El Dilan Pero no puede reclamar premio No Pero entran rápido Porque mira Ya 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 Veanica Hola Ricardo La contraseña Es 26 Mano La contraseña Es 26 La contraseña Es 26 ¿Quién está por acá? La contraseña Es 26 Contraseña 26 Mano A ver si la intento ganar Dice el Dilan Bueno Hágale Rolly Región E.E.U.U. Salud mano Bueno Soy ninja Dice A ver Vamos a mirar Quienes son los que ya entraron aquí Vamos a ver Quienes son los que ya entraron aquí Bueno Entró Este man de ángel Aldair Halcón De Sakura Está el Dilan Está Balak Está Diablita Está Dios Carla Felipe Felipe que juega bien Brother Está Daniel CC El bestia Lírico Tower Cerbero Mami Hot Ay Mami Hot Esta me hace Me recuerda Me recuerda Creo que Esa Mami Hot Si 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 la conozco Acá está el ninja 4M El Go Jerry Hernández Saster Está Daniel Está Ay Este cara Míralo Ay papi Uy no Manito A ver Papi Lo siento Vamos Uy menos mal Menos mal Hola Rolly Como estamos Vamos vamos Ya quiero ver Como termina esto Dice Nueva sala Brother Vamos a ver Que pasa Esta es a Franco Esta es a A W A Franco Que es de arma de larga O sea No sabes que es una Franco Los Un Franco Tirador Que es un Franco Tirador Que 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 Dígame Que es un Franco Tirador Que pegan el pecho Percy Por qué lo sacaste Porque Es en la primera sala Tiene Tiene algo O sea Es algo raro Tiene algo raro Ay El Sechu Por qué no entró Y por qué no entra A este se tuviera El que estaba diciendo Que una sala Franco Por qué no entraste Si es una sala A pura W Presenta a esa niña Que le saca Que te saca Ese dúo Dice ¿Cuál niña? ¿Por qué no entraste Es hecho? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién ganará Esta sala? Hola Jeremy ¿Cómo estamos bro? Saludos Papurru Oiga Saluda a todos Los papurrus Que están ahí Manos Bueno Esto Ahora sí Se vino Lo chido A ver Por qué ¿Por qué no puedo Coger una buena Siempre Que yo caigo aquí Epa Uy ya Ya tan rápido Ya tan rápido Manos Viene detrás mío Ya tan rápido Hola José David ¿Cómo estamos? Uy Manos Ya tan rápido Me lo Me lo voló Me voló Me voló Durísimo Por acá había visto a uno A ver Ay se lo pegaron Oye ese man ¿Por qué tiene W? Manos Bueno ¿Por qué no puedo? No ¿Qué hice? Ni sé ¿Qué fue lo que hice? Y ese man ¿Por qué tiene W? Manos ¿De dónde la saca? A ver ¿De dónde sacan Esa W? Manos A lo bien Pongas Pongas en trucha bro ¿Cómo así? Pues por qué Todo el mundo Contra mí bro ¿Por qué todos Tienen que ir Contra mí bro? ¿Por qué no me dejan Jugar en paz? ¿Por qué no me dejan Jugar en paz? Bienvenido papurru Salto para Manuel Di Diocia No creí que tenía Paredes Y mano Mire eso Adrián Ojito con el Adrián Jugar en Luis Alberto Luis Alberto Manos Le dieron piso Con machete Dicen Más 7 Más 7 La W sale Pero muy poco Pero yo veo ya Todos con la W Manos ¿Por qué no? Porque a mí no me tocó Una W Yo quería una W Tengo Tengo Amarazo Le dio piso A mami Hot No Eso era una Una seguidora Antigua Desde que yo estaba En Buya Yo te invité Bauercito Saludos Bauer ¿Cómo estamos? Manos La buena Bauer Jiménez Porque entran Todos los que están En el directo ¿Verdad Oscar? Pero van todos Por mí No se fijan En otras personas Sino en mí Osvaldo Alcendra Dice que Ah ¿Tú quieres algo Con Mami Hot? No Es que creo que Es una seguidora Que estaba En Buya Pero no recuerdo Muy bien No No la conozco En persona No Pero en Buya Cuando yo estaba Yo transmitía Por Buya Ella estaba ahí Yo le saco El dúo dinámico Dice El dúo dinámico Que llevas por dentro Todo por no invitar Al Sechu Me dieron piso Todo por no invitar Al Sechu Si lo hubiera invitado Estuviera vivo ¿Quién es Kuki? Kuki es una Una seguidora Uy ¿Cómo así? ¿Y de dónde sacaron Esa Thompson Dylan? ¿Con Thompson? ¿Cómo así que con Thompson? ¿Qué es esto, mano? ¿Qué es esto, mano? Así le jane el muñeco Ay, bro Y de dónde sacaron La Thompson Pero qué es esto, bro Ya se vino a campear Este crack Sechu dice Y, bro En En la sala anterior Quedé entre los cuatro Primeros ¿Viste? Ya mejoré mis Campeadas Ya mejoraste Las campeadas Insanas Esas son Campeadas Melas Tremendo Uy, le dieron piso Le van a dar piso, mano Le van a dar piso, mano Le van a dar piso Y del bueno ¿Y por qué les habla? Le van a Le van a Lo van a dejar Como Como agujero Mano Pégale Uy, le pegó un puñazo Le pegó un puño Melo Ojo Ay Ese manqué ¿Por qué tiene eso? Era Ay, qué es Daniel Preciso el Daniel Preciso el Daniel, bro Ay, mira eso Crack Preciso el Daniel Choc Preciso el Daniel Choc Y le dieron piso, mano Para pagarle De empeorar Preciso el Daniel Choc Ay, parce ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ese Osvaldo Ese Osvaldo No se las cree, ¿ah? Sí, Dylan Este man tiene M4 Digo M10-14 Este man tiene M10-14, bro No Es que yo les digo Con AW Y resultan con otras cosas, mano ¿Qué te gusta ahí, bro? ¿Qué te gusta? Digo, ¿qué te gusta, Persis? ¿Qué te gusta ahí, bro? Me estaba auto Auto hablando Yo mismo Hola, José Bonilla ¿Cómo estamos? La buena, bro Acá está CLN Fred ¿Quién es este, Fred? Reivame, mano Reivame Porque entonces Reivame Y con 3 chips Dice el Dylan Bro, ¿esto qué es, bro? Uy Ay, mano Estoy seguro Que a este man Le va a sacar la M10 Le va a sacar la M10 Ay, se la sacó Se la sacó Mira eso Le sacó la M10 Tremenda culinería, crack Uy, se manquebró Mira Oh Le dio piso, mano Dale, Osvaldo Vamos a ver ¿Y por qué te agregan? Pones una foto De un chico fitness Pones la foto De un chico fitness Fue bonito Mientras duro Ah, sí Per, sí Están buenas Va a seguir Va a tocar Seguir haciendo Estas dinámicas Así, ¿cierto? Ahorita Ahorita le hago La 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 Ahorita le recargo Le recargo la cuenta Este Este ¿Quién es? Dylan Por haber ganado la partida Te ganaste 100 diamanticos Bro Ahorita te lo recargo Ya tengo tu ID ahí en pantalla Ya lo tengo ¿Listo? Ahorita te hago la recarga Bro La buena Yo creo que de las cajas Yo creo que de las cajas Sí Este Dylan Yo creo que de las cajas Tuvieron que haber sacado Las Esas cosas Ahora eres el Romeo Osvaldo Ahora eres el Romeo El Romeo de Julieta Eres el Romeo Mano ¿Qué es esto? Vamos a dejarle José Alexander Bienvenido papi La buena Saludos crack Hola Andrés Felipe Castillo Bienvenido bro Hace rato Sí Es cierto que sí Se echó hace rato Que de verdad no hacía eso Pues esta idea La verdad No fue mía La idea fue de mi esposa Mi esposa me dijo Ven por qué no haces una sala Así, así, así Y yo dije Bueno está bien Está bien Vamos a hacerla Gracias a ella Fue que yo hice la sala ¿No? Entonces créditos Solamente a Fernanda Fernanda Quiñones Créditos para Fernanda Quiñones Ahí Ah la buena Ahí en el direct Y eso que está ahí Saludos para Ya te mandé la prueba Dice ¿A dónde me la mandaste? ¿Cómo será que Yo creo que me va a trolear Ese crack Se puso una foto fitness Y está creyendo Quién sabe quién Bro Y bro Aparte de la De la humillada Que reviví Que Que gano Dice Ay no Parse Ese man lo que le hizo Ese man lo que le hizo O puso una foto mía En el perfil Yo creo que los Los Baldo puso una foto mía De perfil Bro Los Baldo está haciendo pasar Por el libro Por eso tiene tantas chachas Le pegó en la cabezota Bro Nuevamente Bro Otro Yo no puedo tener Esa paciencia Ay Ah no Ya para ahí la mano Este man que Ese man que Ese man que Que Ese man Puro ciro de suerte Mano Otro 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 Se craqué Mano A ver A ver si se lo pega Mano Uy mano Que se lo pegue Y quedo contento Este man Este man Con esa M1014 Que va Uy Uy Ese man se lo va a zampar Uy Este man le gana El otro man El otro man le va a ganar Inocente que le saque la M1014 Estoy seguro que le va a sacar la M1014 Estoy seguro que la va a sacar bro Estoy seguro que la va a sacar bro Estoy seguro que le va a sacar esa cosa mano Esa media cosita Ese Osvaldo O sea que ya Osvaldo ya se habló con Kuki Con Kim PM Con Adriana Con No mano O sea Mano con todo Se habló con todo Mano Ay mano Le sajo la M1014 Uy 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 papi Ay No puede ser Le va a sacar la M10 Se la va a sacar Se la va a sacar Yo sabía Yo sabía La traición amigo Yo sabía que se la iba a sacar brother Yo Yo ya lo presentía Yo ya presentía Esa pisadota Sigo ahora Yo sabía Yo ya me la estaba Craniendo en la mente Esa pisadota bro Ese Osvaldo Ese vero lagartija Ese Osvaldo No Es un lagartija Es que lagartija Ese malo que es Un cocodrilote Pero es La mamá de los cocodrilotes De esos grandes De esos así Esos cocodrilotes Que muerden Y pegan Esas Esas mordidotas Así Así Más o menos Ese los Esos los Osvaldo Yo ya me lo imaginaba Crack Yo ya me imaginaba Esa pisadota bro Ese man Ese por el último A lo bien Por el último Y por el Desde el principio Por el último Y por el primero Que fui yo Que le dieron piso Como entre ¿Saben desde ¿Saben entre cuántos Le dieron piso al Ipro? Como 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 más o menos Como entre unos Cinco o seis Que estaban haciendo Sinenaypin Más o menos Entre cinco y seis Estaban dándome en piso Brother Los cuatro Ahí El uno por un lado El otro por el otro Y yo no sabía si Acá o acá Estaba así O sea Por todas partes Mano Me tenían Me tenían Como 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 la blanquita Esa De la Del video El uno por detrás El otro por el otro El otro aquí encima El otro abajo Y por boca y nariz Entre cinco Estaban por todas partes Mano Ese Jonathan Con M1014 Que el Jonathan Ya está en la casa ¿O qué mano? Ya está en la casa ¿O qué mano? Ay parce Bueno mi gentita Bueno mi gente Yo me despido Brother Ya hasta aquí Va a llegar yo Nos vemos mañana En otro directo Parce Fred Ah miren Ese era el Fred Fred Villasma Ese era el crack Que estaba ahí Conmigo bro El que ganó La partida Si no estoy mal Hey mi gente Ya me despido yo Mi gente Saluditos para todos Los que van entrando Ahí al directo La buena Se les quiere Mañana nos vemos En otro directo Y en otras salitas Que vamos a estar Haciendo salitas Insanidiz Entonces Ahorita le llega Los cien diamanticos Al Al quien Al 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 Dylan Que ganó la partida El Dylan ganó la partida Entonces ahorita Le van a llegar Los cien diamanticos Para que se compre El libro Este libro Solo con una recarga De un diamante Se le dan Este libro Ese hiper libro Entonces para que lo hagan Listo Hey la buena Para el Dylan Ahorita le hacemos La recarguita Listo Dice Fred Villasma Dice mis diamantes Bro pero es que Era solamente A Sniper Era solamente A AW Y tu usaste La M1014 Y fuera de eso La usaste Es pisada Yo ya lo presentía Yo te estaba Espequeando Y yo decía Este man En este momento Le va a sacar La M1014 Y se la va a dejar Más pisada Que un Don Cangrejo Insano Bro a lo bien Dice el Brent Dice que Mínimo de 10 diamantes Dice Bro bueno Por esa pisada Le voy a dar un diamante No mentiras No mano Esa pisada Esa Bro Es que está bien Listo Te valía La M10 Te la valía Pero te la dejas A la pisada Bro Que es esto Con esa pisadota Te bajaron A cero Los diamantes Bro Hey papi Mañana nos vemos En otras En otra partidita En otro directico Para que me ayuden Ahí A dejar su hermosísima Tan 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 Ya saben mano No tengo No tengo que decirles Y nada bro Mañana vamos a seguir Con más salitas Y más divertidísimas La buena para todos Mañana jugaré bien Dice Fred Bro es que tú juegas bien Fred Es que a lo bien Yo te vi Estaba jugando bien Pero pues con esa pisada Bro Con esa pisada cualquiera Y no Y no fue solamente a uno Como a cuatro Le hiciste lo mismo Con esa repisada Bro Tremenda pisada Una pisada Parse Una pisada De esas Parece Parece una pisada De 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 un gigante Mano De Goliat O yo que sé Ah Vamos a ver Si le podemos dar Ya que ahí Hay gente ahí Ah Pero no puedo entrar En el En el este Quieta Dale bro A la otra Gano bien Dice el Ese Fred Bro Era Tremendo Mano Tremendo Chiquillo Mínimo De 20 pesos La recarga No Porque no pide Un poquito Más Está muy poquito Pide un poquito Más Mano Y verá Que ahí Si Y Daniel Ay mano Te acuerdas De Daniel Choc Daniel Choc Que con esa arma También bro Que sé Esto Es que el Daniel Choc Y le dieron Piso También Por estar Haciendo Emote Aparte De eso Aparte De eso Le dieron Piso Por estar Haciendo Emote Bueno Yo opino Ese Osvaldo Ese Osvaldo Ese Osvaldo Bro Era Yo me lo imagino Yo me lo imagino Aunque Aunque pegaste Unos tiros También Como raros Yo pensé Que era Hacker Y sigo Ay saludito Para el Bismarck Antes de irme El Bismarck Bro Epa 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 Buenísima Bismarck La buena Bro ¿Qué pasó? Ese Daniel Choc Miren Miren Ahí está Daniel Choc Bro ¿Qué es esto? Y fuera Eso Bro El karma Eso Eso le pasa Por Bueno El karma Llega Reventaste A dos Con arma Y estaba Haciendo Emote Y te llegó El otro Que era Fred Y te dio Piso Y te dio Piso Pero Me Logro Era Lo Bien O sea Que tú Eres De PC O De Móvil Fred El karma Lo que dice El sexo Es verdad El karma Le llegó El karma Ah Si Víctor Víctor Eso es verdad Víctor Anika Se la dejó Presionadísima Bueno Mi gente Me despido Ahorita Si Nos vemos Mañana Vamos a Seguir Mañana Con otro Nuevo Objetivo Mientras tanto Los voy a dejar Con Con quien Con Con un Reading Bro Para que pues Lo apoyen Al crack Listo Ahí los voy a mandar Para allá Los voy a mandar Para donde El brother Para que lo apoyen Y le dejen Su hermosísima Manito Arriba Listo Mi gente Saludos Para todos Nos vemos Mañana Saludos Manos Ponga Pongan ongan Amados Van Gracias.